No van a caer ni quebrada a la nuestra población, pero si no van a dar mucha contaminación. Es la voz de la España rural contra la expansión de la ganadería industrial de cerdo. Miles de pequeños pueblos del interior peninsular sufren de manera directa las consecuencias de lo que sus vecinas y vecinos llaman macrogranjas porcinas. Sin embargo, el 40% de la producción española de carne de cerdo no es para consumo propio. Acaba en el mercado asiático, con China a la cabeza y en países como Francia, Italia o Portugal. El negocio de la carne low cost tiene un alto precio para el medio ambiente y la salud de las personas. En 2017 nació la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial en el municipio de Aragones de Loporzano, en una de las regiones más castigadas por la contaminación ganadera. Desde entonces son cientas las plataformas locales que se han sumado a la movilización. Sus objetivos, frenar nuevos proyectos de macrooranja y denunciar el modelo de producción y consumo de carne. Va a haber una segunda parte del Real Decreto de temas porcinos, distancias... Como ya ha habido muchos casos y hay muchos casos de contaminación, sobre todo de acuíferos por nitrato, en estas zonas donde ya ha habido mucha concentración, en Aragón, en Cataluña y en Murcia, pues se va extendiendo, se va expandiendo y entonces muchas de estas empresas se van expandiendo hasta Castilla y León, hacia Valencia, hacia Andalucía y hacia Castilla-La Mancha. Se definió la ganadería industrial, la ganadería intensiva, como un sector estratégico en Castilla-La Mancha y por lo tanto, como tal sector estratégico, receptor de ayudas públicas. Y esta es una de las causas fundamentales que explican la expansión sin precedentes de la ganadería industrial en Castilla-La Mancha. Está habiendo mucha presión en Guadalajara, sobre todo en Guadalajara y en Cuenca y en Albacete. Desde empresas de Murcia, concretamente del Pozo, está haciendo mucha presión hacia Albacete. De hecho, ya incluso se han parado proyectos, había proyectos y se han parado proyectos. Pero ellos vienen buscando porque no tenemos un tejido asociativo fuerte para que les pueda hacer luego presión, porque no hay un turismo rural consolidado que se pueda quejar de los malos olores, porque no tenemos técnicos especialistas. Yo soy pedagoga y es que para entender lo del tema del medio ambiente me ha llevado dos años. El caso del municipio albaceteño de Pozuelo es uno de los más sonados. El grupo Cefusa-El Pozo intentó instalar una de las mayores explotaciones de cerdos de España, con capacidad para más de medio millón de animales al año. Pero la movilización vecinal consiguió que el proyecto no aprobará la declaración de impacto ambiental. Había que pararle los pies a una gran empresa, además muy poderosa a nivel nacional, y además que presume mucho de ser marca España, muy cotidiana, muy nuestra. Y bueno, nosotros lo primero que pensábamos era tener de aliados a la administración, que son los que tienen que velar por nuestros intereses, por los intereses de los ciudadanos, por nuestra salud pública, por la calidad del agua. E intentamos buscarnos los de aliados, porque son ellos los que tienen que hacer ese papel. Lo que se conoce como purines es una mezcla de la orina y las heces de los animales, junto con restos del agua de lavado de la propia granja y restos alimenticios. Todo esto es lo que constituye el purín. Entonces, fundamentalmente, el problema son los nitratos. En los terrenos donde comienzan a esparcir los purines, llega un momento en el que se saturan de nitratos, se saturan de fósforo, porque solo las plantas lo emplean, pero llega un momento que ya no pueden emplear más. Entonces, se empieza a acumular. Y cuando se empieza a acumular, se filtra. Se filtra los acuíferos o sale a las aguas superficiales y de ahí ya puede evaporarse y formar emisiones medioambientales. Esa es la forma fundamental de contaminarse el medioambiente. Era una gran explotación de nueve núcleos en la finca de La Losa. Cada núcleo tenía sus correspondientes naves, hasta un total de 52. Y cada explotación, su balsa de purines, 18 balsas de purines en total. Y, bueno, pues los números eran un poco escandalosos. No era lo que pensábamos, no era una granja. Eso no era una granja, esto es una explotación industrial. Y empezamos a alarmarnos un poco, sobre todo, por el consumo de agua que esto iba a suponer para la zona, una zona que es de secano total. Vino el técnico de Cefusa, Antonio Gonesa. Estuvo también el alcalde, que fue el que abrió e hizo un alegato en su defensa. Y vino también, curiosamente, el presidente a nivel nacional de productores de porcino. Un sábado a las siete de la tarde en un pueblo perdido de La Mancha. O sea, ya tenía que importar este proyecto. Ahí nos dimos cuenta de lo que importaba este proyecto a Cefusa. En marzo de 2019, Toledo fue escenario de expectación y protestas. La plataforma ciudadana Castilla-La Mancha, Stone Macroranjas, elevó a las Cortes Regionales una proposición no de ley para frenar la proliferación de este tipo de explotaciones. Por una cuestión de precaución, ¿verdad? Pedíamos no solo que se dejase de subvencionar con dinero público la ganadería industrial, sino que además se declarase una moratoria para que no continúe la proliferación de macrogranjas en Castilla-La Mancha. Bien, pues esa proposición no de ley, que pedía estas reivindicaciones tan básicas, tampoco la apoyaron ni PSOE ni PP. Contó únicamente con el voto favorable del Grupo Parlamentario de Podemos, que fuimos quienes presentamos esa iniciativa en las Cortes. La contaminación de las aguas por nitratos de origen ganadero ya afecta a uno de cada tres municipios de Castilla y León. Y en Cataluña, más del 40% de las aguas subterráneas están contaminadas. Aunque los riesgos para la salud de las personas no terminan ahí. La ganadería industrial genera gases tóxicos y defecto invernadero, como el amoníaco, el metano y el dióxido de carbono. Pero lo que sí que se ha visto, y eso se ha visto claramente, es que los pacientes que ya tienen afecciones respiratorias y que viven en ese territorio, como puede ser alguien que ya tenga desarrollada una bronquitis crónica, esos pacientes sí que van a tener muchas más exacerbaciones y su enfermedad va a ir peor. Y luego lo otro, que yo creo que tampoco se ha investigado lo suficiente, pero desde luego los médicos que trabajamos con pacientes, no los que nos dedicamos a investigar en un laboratorio, sí que vemos que cada vez hay más cáncer. Y sí que se sabe que los nitratos que se derivan de los purines, que pasan cuando afectan al ser humano, se convierten en nitritos, se convierten en nitrosaminas y nitrosamidas, y esos son productos altamente cancerígenos que se relacionan. Como hay tal cantidad de animales hacinados en un pequeño espacio, en condiciones insalubres, pues es muy fácil que se propaguen enfermedades, y la manera de prevenirlo es proporcionar antibióticos de manera sistemática a los animales. España es el país de la Unión Europea que más fármacos administra su ganado. Esta utilización indiscriminada de antibióticos acelera las mutaciones de las bacterias. La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que, para el año 2050, la resistencia antibiótica será la principal causa de muerte en seres humanos. Cuando tú te infectas por un germen y el laboratorio lo analiza, dice, ah, has hecho esta bacteria con nombre y apellido, y concretamente esta cepa se puede tratar con estos 10 antibióticos, 12 antibióticos. Eso es lo habitual, pero ya nos vamos dando cuenta de que no, de que hay bacterias que pueden tratarse ya solamente con dos antibióticos de todos los que hay en el mercado, o con uno, incluso con ninguno. Hemos encontrado la misma bacteria multiresistente en cerdos y en humanos, la misma gripe en cerdos y en humanos. Y así podríamos seguir. Sí, los animales que están en este tipo de explotaciones intensivas, por un primer momento, no pueden desarrollar sus comportamientos naturales. Están hacinados en pocos espacios, no están en su terreno natural, en su espacio natural, en el que se desarrolla normalmente. Entonces, bueno, ya de por sí eso les genera unos estreses, que hacen que no tengan esos comportamientos naturales que tendrían en la naturaleza, a campo abierto. Cuando el animal sale al campo, pasta en el campo, después se mete dentro, se le complementa un poco su alimentación de pasto y pienso, pero pasta, pero sale, camina. En cambio, en el industrial se ha metido en su cubículo, no sale, además se le acelera el crecimiento para rápidamente engordarlo y mandarlo a matadero. Esta empresa no es una inauguración más, no es una empresa más, no es ni siquiera un eslabón más. Sinceramente, está entre las empresas que más capacidad tienen de generar autoestima y orgullo en Castilla-La Mancha. El presidente García Page habla de la empresa cárnica de los hermanos Loriente Piqueras, originaria del municipio conquense de Tarancón y principal beneficiaria de las subvenciones públicas destinadas a pequeñas y medianas empresas. Sus actividades han dado lugar al conocido como caso Incarlopsa. Es una presunta trama de intercambio de favores al servicio de intereses privados que vincula al gobierno regional con Incarlopsa, que es la empresa con mayor facturación de Castilla-La Mancha y el principal proveedor de carne de Mercadona, que se ha demostrado en una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 21 de septiembre de 2017, que condena al gobierno regional por haber expedientado y apartado de su puesto de trabajo a dos veterinarios funcionarios de la Junta que denunciaron incumplimientos de la normativa de bienestar animal por parte de Incarlopsa. Y esta misma sentencia dice literalmente que la administración regional parece haber actuado al dictado de Incarlopsa. Los deditos que allí vivan van a estar muy apretados. Los deditos que allí vivan van a estar muy apretados. Muy felices no serán, ese trato es inhumano. Muy felices no serán, ese trato es inhumano. El municipio albaceteño de Balsa de Bés refleja las consecuencias a medio plazo de la ganadería porcina. Desde el año 2006, la empresa Grupo Sanchiz explota una macrogranja con cerca de 200.000 cerdos a 4 kilómetros del casco urbano. Están automatizadas. Si en esta instalación que es de las mayores de Europa, que no solamente tiene la granja de ceros, tiene la planta de ventanización, la incineradora, la planta destructora de cadáveres, y apenas 5 personas de nuestro pueblo están trabajando. O sea, tampoco generan empleo. Las macrogranjas no generan riqueza, no fijan población, no desarrollan el territorio. Y esos son datos que están ahí, son datos estadísticos. Porque los puedes mirar, que no podemos mentir sobre esos temas. Porque Balsa de Bés, cuando se instaló en la granja, teníamos 222 habitantes. Y 12 años después tenemos 136. Pero si te vas a Cancarís pasa lo mismo. Si te vas a Huéscar pasa lo mismo. Es decir, en todos los sitios, en los núcleos de población donde se ha instalado una macrogranja, ha perdido población. Vemos que hay ejemplos como en Campiño de Alto Buey, en Cardenete, en Villalba de la Sierra, que los ayuntamientos, incluso desde un primer momento, si desde un primer momento la población se posicionó en contra, y en un primer momento han sacado normativas, ordenanzas municipales, para limitar el residuo de Purina en esos municipios, incluso haciendo suspensiones de licencias urbanísticas de este tipo de explotaciones, de construcción de este tipo de explotaciones. El alcalde que puso en marcha la granja, cuando dejó de ser alcalde, me dijo, he traído la ruina a mi pueblo. He traído la ruina a mi pueblo. Es decir, que con el paso de los años, la gente se ha dado cuenta de que ha sido una engañufla. Nuestro pueblo nos ha convertido en un espercolero. La industria ganadera se concentra mediante procesos de integración vertical. Cada empresa cárnica tiene su empresa integradora, que suministra los cerdos, los piensos y las revisiones veterinarias. Y lo que es el operario o la operaria que trabaja en este tipo de explotaciones, pone a disposición su trabajo y la instalación ganadera, y luego se tiene que hacer cargo de los Purines. Entonces, al final, es lo que se está llamando falso autónomo. Bueno, estas personas se están pagando su propia seguridad social, pero en realidad es como si estuvieran trabajando para esta empresa. Los efectos medioambientales de la ganadería industrial plantean serias dudas sobre la sostenibilidad ecológica, y los necesarios cambios de producción y consumo conducen hacia experiencias ya conocidas. Debería ser evidente que el modelo que hay que promover a través de las políticas públicas, desde las distintas administraciones, es el modelo de la ganadería ecológica o extensiva, que es el que se ha practicado tradicionalmente en nuestros pueblos. Entonces, pues, esta sería una alternativa, promocionar y ayudar a emprendedores que opten por este modelo extensivo y no premiar ni subvencionar a los promotores de la ganadería industrial. Esto no va de PP ni de PSOE ni de partidos políticos. Es verdad, aquí no hay unos u otros. Esto va de dignidad de la gente de los pueblos. Es decir, la gente de los pueblos, yo soy hija de agricultor, pero como yo mucha gente, hija de agricultores y ganaderos, gente sencilla, pues que en su día nos fuimos a estudiar porque nuestros padres no querían que llevásemos una vida tan dura como la habían llevado ellos. Pero después hemos vuelto y queremos estar aquí en nuestros pueblos porque aquí nacimos, aquí crecimos, y aquí queremos pasar el resto de nuestras vidas. Y queremos hacerlo con un mínimo de dignidad. Es una cuestión de dignidad, de la dignidad de la gente de los pueblos que queremos vivir con unas mínimas condiciones de calidad. Y ya no estamos viniendo tanto. Y ya no estamos viniendo tanto. Gracias. 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 Gracias.